Bueno, ella es morena que estuvo... Hola Claudia. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo estuvo morena aquí en la casa de Murillo? Estuvo desde el año pasado, hará aproximadamente 4 o 5 meses. ¿Cómo es la historia de ella? La historia de ella es que yo la encontré en Nuevo París, en un baldío, y estaba con síntomas de moquillo. Bueno, llamé a Ecus y bueno, ellos a los dos días vinieron, la revisaron y por suerte me le dieron ingreso. La trajimos acá, la de Cecilia, y bueno, después del tratamiento que le hicieron, por suerte, gracias a Dios, ahora le conseguimos un hogar, pero lo más importante de todo esto es que estuvo bien contenida y la tuvieron como si fuera un integrante de la familia. Sí, por supuesto. Por eso es que está así y bueno... Está divina, está divina. Estamos un poco apenados, pero bueno, lo importante es dar a la familia. ¿Y el nuevo adoptante? La adoptante es una señora que ya tiene una perrita con edad, pero que bueno, ya está pronta, inclusive tiene su tarrito de comida, ya le trajimos la correa con el collar, y bueno, esperando ansiosa en el día de hoy recibirla. Está divina. Está divina. Bueno, muchas gracias, Claudia. No, por favor, a ustedes. Muchas gracias a Ecos. Gracias.